De los 27 fallecidos en la explosión de una fábrica recicladora de plásticos en San Cristóbal, solo 7 han podido ser identificados y devueltos a sus familiares para su posterior circulatura. El resto será sometido a pruebas de ADN que podrían tardar hasta 6 meses según el grado de daños, explicó el director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Pero hay los casos extremos. Aquellos casos en los que el proceso de deterioro de los cuerpos es altamente mutilante y que se han perdido un porcentaje que pudiera estar 80, 90 y por encima de ese por ciento. Aquellos casos en los que se conservan algunos segmentos y que coincide el cuerpo con las características que describe el familiar, tienen que ser sometidos a un proceso de identificación más complejo que puede incluir una prueba de comparación de ADN. La prueba de comparación de ADN, atendiendo al grado de deterioro y la condición que provocó el deterioro, puede ser prolongada y se puede prolongar meses que pudieran ser más de uno. Las autoridades se reunieron con los familiares de los fallecidos a quienes pidieron paciencia durante este proceso. De acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencias 90, fueron las familias afectadas por el siniestro. Mientras el Ministerio de Salud Pública instalará una carpa en el Cementerio Cristo Redentor, en cuya morgue se encuentran los cuerpos, a fin de ofrecer acompañamiento a los dolientes. Conjuntamente con equipos de psicólogos y médicos van a estar acompañando a todos los familiares en una carpa que desde el Centro de Operaciones de Emergencias se va a abrir en la parte de patología en el cementerio para que esos familiares puedan estar ahí tranquilos y puedan tratar o acompañar para identificar conjuntamente con patología sus deudos. Mientras la parte médica se apresta a identificar cadáveres y prestar asistencia psicológica a los afectados, los organismos de socorro han iniciado la fase de remoción de escombros. Rosalba Escalante, EN Televisión.